Esto es divertido, ¿verdad? Sí, Masters Brower. Pues yo soy Masters Brower. ¿Y tú cómo te llamas? Soy Todd. Y ese es Todd. Y este es Todd. ¿Dónde está Bob Esponja? Bob Esponja está en el salón viendo una película. Vaya, menuda sorpresa. He encontrado ese león de títere. El otro ha sacado ese león de títere. En la colección de Bellastine. Yo estoy en 2002 robando el títere del león. Que la ha hecho Dave Privet en 2002. Es en Baby Newton el universo de las formas. Es verdad. Vámonos ya. Vale. Y mi dibujo está completo. Sonic, ven aquí ahora mismo. Ya voy, Michelle Tanner. 68 días después. 5 segundos después. 5 segundos después. 59 segundos después. Un minuto después. ¡Ya está! ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Sacarro! ¡Ayúdenme! ¡Me estoy cayendo! Chicos, ¿qué ha pasado? Jessica Saples, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pues me alegro mucho de que estás bien. ¿Y qué pasa con la música? Todavía está sonando. Es verdad. Está sonando un xilófono. O más bien, un glockenspiel. Necesito buscar a Danny Tanner y Joey Gladstone. ¡No tan rápido! Hola, Michelle. ¿De dónde has sacado ese xilófono? Lo he encontrado. Beethoven la jirafa ha utilizado ese xilófono en un video de Baby Einstein que se llama Conociendo a la orquesta, primeros instrumentos. Es verdad. En fin. ¡Que empiece la fiesta! ¡Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡Ya lo sé, Danny Tanner! Mejor día de mi vida. ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡No hay! ¡Sí, no hay! ¡Oh, no! ¡Un mensaje! ¡Sí, no hay! ¡Sí, no hay! Hi, I'm Julie Clark, founder of the Baby Einstein Company. For more information about our developmental programs, visit our website at www.babyeinstein.com. Enjoy the show. www.babyeinstein.com. 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 ¡Pues sí! www.babyeinstein.com. www.babyeinstein.com. Gracias por ver el video. Solo falta dos mensajes. ¿Dos mensajes? ¡Exacto! Disfruta el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo falta un mensaje. El último y se acabó. ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!